Hola a todos, soy Teca y bienvenido de nuevo al canal. Quería hacer este vídeo un poquito especial porque hay mucha gente que me ha dicho que el juego se veía muy mal, que pegaba muchísimos tirones, que los FPS se iban a la mierda, y sí, es verdad. Pero hay que tener en cuenta que estábamos jugando en la GP de Win, jugábamos y grabábamos a la vez, entonces la máquina sufría mucho. Al principio no le di mucha importancia, pero conforme fueron avanzando los días del juego sí que me di cuenta que la máquina sufrió una barbaridad. Pero bueno, como ya habíamos empezado a jugar y a grabar así, pues seguimos para adelante. Entonces digo, voy a hacer un episodio especial en el que os enseñe cómo funciona el juego sin tener que grabar a la vez, pudiendo destinar toda la potencia de la máquina al juego. Vais a ver cómo cambian un poquito las cosas. Si tiramos los FPS, vais a ver cómo son bastante más altos de lo que eran anteriormente. ponemos la luz, para ver un poquito más, salimos afuera y sí que los FPS bajan, pero no pega aquellos tirones que era prácticamente imposible moverse. Ahora lo tenemos un poquito más claro. Incluso podemos enfrentarnos a algún idiota de estos. A ver, atontado. Sí que sigue pegando sus tirones y sus cositas. Perdón, pero ni punto de comparación como antes, ¿eh? Claro, es que obligar a la máquina a que ejecutase el juego y además grabase, pues, era una auténtica locura. De hecho, lo que vamos a hacer ahora va a ser, a ver, vamos un momento a casa primero, a nuestra casa pocha. En gráficos no creo que lo podamos subir, pero sí podríamos subir, por ejemplo... A ver, video... Tenemos una resolución personalizada para poder jugar a pantalla completa. Si le ponemos una resolución de... 1280 x 720, se vería mejor, pero también bajaría los FPS. Vamos a probarlo, a ver cómo se ve. Ya vemos que tenemos todo desactivado, todo al mínimo, etcétera, etcétera. Vale... Aplicar... Aceptar... Y ahora sí que se ve como han bajado los FPS considerablemente. Sí que abrimos el menú. Y todo se ve más claro. Pero también tenemos los FPS bastante más bajos. Es por eso que suelo utilizar la resolución personalizada. Vale... Gracias. Menos mal que no me he comido ningún pincho. Y ahora sí que estamos jugando más o menos al mismo nivel que antes. Jejeje... Pero con mayor resolución. Y bueno, ya que hemos empezado a grabar, podríamos echar un ratillo, ¿no? No... Digo... Es la 1 de la mañana. Pero tampoco hay nada que hacer. Y los zombies no corren. Porque lo tenemos desactivado, porque con los FPS bajos no hay manera de... De poder atizarles. Entonces... Yo tiraría... A la otra planta de la... De la... De la... Librería. O sea... De la librería. Sí, sí. De la librería. Del Cracaboo. Subiría a la siguiente planta. Aquí tenemos de todo. Y lo que haría sería... Volver a poner los FPS como los teníamos antes. O sea... Cambiar de nuevo la resolución. La ponemos en nuestra resolución personalizada. Si soy capaz de encontrarla. Que no me aparece ahora por aquí. No me preguntéis por qué. Pero no aparece ahora la resolución... Que debería. ¿Por qué? ¿Por qué no me aparece la resolución? Explícame tú por qué no me aparece la resolución que debería aparecerme, tío. Solo me aparecen aquí... Cuatro resoluciones cagadas. ¿En serio? Y no puedo poner la que tenía antes. Por eso sí, me ha dejado un poquito nazcuas, eh. Porque ahora... Ahora sí que no para que los FPS es una barbaridad. Vemos mejor el menú, pero claro. O sea... ¿Por qué no me deja cambiar la resolución? Tenía que tener todo el listado de resoluciones del juego, tío. Hasta 1080. Pero no. No me deja cambiarlo. No me deja cambiarlo. O sea, sí que me deja cambiarlo, pero no... No me deja volver a la que tenía antes. Si ponemos una... Si ponemos una... Si ponemos una resolución más baja, 640 por 480, será una risa. Así se ve fatal. A ver... Si le ponemos una un poquito mayor... Por ejemplo... Esta, 1280 por 600. A ver cómo se ve con esta. Tiene un campo de visión como un poco raro, ¿no? Pues yo no sé qué le pasa a este juego ahora con las resoluciones, tío. Que no me deja poner la resolución personalizada que tenía antes. Bueno, pues meter la de 1280 por 720 y nos aguantaremos con esa. Lo que pasa es que nos vamos a ir a la mierda, ¿eh? Pero bueno. Porque los FPS se nos van a caer una barbaridad. ¿Cómo andamos de comida y eso? Antes de ir al... Bah. Flojito, flojito. No tenemos nada. Y por aquí... Pues tampoco mucha cosa, la verdad. Como no nos sacamos un poco de pan de maíz. Me da que... No vamos a hacer nada, tío. Agua embotellada primero, claro. Y luego un poco de pan de maíz. ¿Qué tenemos arriba en el huerto? Lo de la resolución me ha matado, ¿eh? Por eso. Tenemos yuca. Café. Aloe. Tenemos de todo aquí. Sí, la yuca si la pones al borde no te deja pasar, ¿eh? Así que hay que tener cuidado con eso. Y las tetitas que tardan la vida en crecer. Venga, a ver si quiere bajar aquí el amigo. Esto ya se quedó así. Habría que hacer ahí una especie de... Comunicar esa parte con esta. Esa sería la idea. Pero al final, pues... Se quedó en eso. En una idea. Mira todo el agua donde fue a parar. Aquí no hay nada. Pues me ha rayado, ¿eh? Lo de la resolución. Me ha dejado loquísimo eso. ¿Por qué no me deja cambiarla? Luego lo miraré a ver. No tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. Al principio, el juego coge las resoluciones que tiene el sistema. Vamos a hacer un pan de maíz. Vamos a hacer un pan de maíz. Vamos a hacer un pan de maíz. Lo de la parte de que el juego no quiere. Porque no le da la gana. De devolverme la resolución personalizada que tenía puesta. Pues, nada. Habrá que aguantarse. Simplemente para que veáis que consumía bastantes recursos aunque no lo pareciese el tema de de grabar desde la misma máquina. Esto lo dejamos por aquí, dos pistolas y 29 balas. No tengo ni la receta de la pistola y es una de las más comunes. Herramientas, no tenemos armas por ningún lado. Pues lo vamos a dejar aquí. Parte del coche. Esto por aquí. Tenemos pirotes. Tenemos química por algún lado. Sí, por aquí. Tenemos un vendaje que lo voy a dejar también. Esto está todo hecho una mierda. Vaya desastre. Medicina. Sí, ya sé que tengo hambre. Ya. Ya me he dado cuenta. Aquí van las medicinas. Y mira, hay de todo. A ver si vamos comiendo un poco. Qué falta nos hace. Oye, pues una lástima, eh. Lo de la resolución. A mí me he quedado todo rayado. Te digo, lo pongo un momento en 720 y luego lo pongo otra vez en... En la de 854 por 400 no sé cuánto. Me tiene muy muy rayado eso ahora mismo. Más que nada porque volvemos a estar en la mierda de FPS. Claro. Vamos a ver con mirar. A 59. Esto tarda un poquito. Me tiene muy rayado eso. No, no me deja cambiar, solo me deja mover entre esas resoluciones. Cuando abro el menú aquí, ¿cómo se ve? No me gusta nada, ¿eh? Jugar así. No me gusta nada. Porque te viene un zombi por el lado y no lo ves hasta que lo tienes encima. Luego tocará mirar a ver qué pasa con eso, tío. De verdad es que no entiendo por qué. Porque está bloqueado, pero bueno. A ver si acabamos de comer un poco y nos vamos ya. De flechas y eso, ¿cómo estamos? Tenemos 26 virotes. Tengo un poco de hierro. Que no voy a usar para nada. Más virotes no tengo, ¿no? 21 balas para la pistola. Si pillo unas puntas de flecha me puedo hacer algunas... Algunos virotes más. Creo que puedo dejar esto mismo. Esto está todo mezclado. Vaya caos. Lo que sí que me podría tomar es un... Medicina. Aquí. Un analgésico, por ejemplo. O dos. Como bebida tenemos. Tampoco es un problema eso. Hay más palillas por ahí. ¿Cómo está mi comida? ¿Cómo está mi comida? Va, que me voy. 64. 91. Y 100%. Y esta yuca que me bebo. Me quedo el 83. Y no tengo más agua, tío. Mira. Aquí tengo puntas de flecha. Me cuesta unos cuantos pilotes, tío. Esto fuera. Esto fuera. Y ahora lo vamos a hacer. A ver. Si puedo. Tengo frames. ¿Verdad que me he dejado ahí? Sí. Y llevo el taladro encima. No sé muy bien por qué. Ah, porque lo probamos antes de dejar el vídeo. Por eso lo llevo encima. Claro, hombre. Claro, hombre. Venga, para arriba. Vamos a hacer un poquito de agua. En cuanto vaya saliendo el agua. Mira, podemos comer un poco más y todo. En cuanto vaya saliendo el agua. Nos hacemos jugo de yuca. Que yuca sí que tenemos, ¿verdad? Eso para el calor va a venir estupendo. Podemos hacer como siete. Dos. Dos. Venga, que salgan los siete. Los hacemos y nos vamos corriendo. Y el taladro lo voy a dejar por aquí. Porque llevarlo ahora encima no tiene mucho sentido, la verdad. Tiene más sentido llevar la llave. No la voy a llevar. Porque vamos a pillar los recursos que hay arriba del... Del crackaboo. O sea que... Cinco. Venga, un par más y nos vamos. A la carrera. Siete. Vale. Y me hago siete... Comida, comida... Siete... ¿Hola? Juego de yuca, ¿no? Ah, vale. vale 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 no pero igualmente no me por qué no me deja hacerlo a tarro vacío seré burro en serio tío era con tarro vacío yo pensaba que era con tarro de agua joder sí que hace que no juego a esto pues nada nos llevamos el agua normal y listo o ni eso, me bebo la que pueda la dejo y me largo corriendo, se acabó eso si, nos vamos a poner abajo por ejemplo los frames y el café y si pudiese reparar la ballesta que está en la mierda antes de irme pues como que también lo agradezco ahora dime que hay lingotes en alguna parte en serio que no tengo ni un solo lingote ni un solo lingote de hierro tengo ya a ver ni un lingote para reparar la ballesta tú no puedes hacer un lingote por lo menos un par de ellos esto iba a ser una cosa rápida uno y dos vamos a ver si podemos reparar esto si hombre eso estaba pensando yo ahora meter la ballesta ahí te jode si pudiese reparar también el palo ya puestos y el pico y el hacha que me bajo un poquito el nivel pero por lo menos llevarlo a tope ¿sabes? vamos reparando mira me hace falta otro más todavía 107 bueno no pasa nada y 2.23 pues ya está así que no vamos para la ciudad venga quieto incluso con los 11 fps se nota el juego mucho más estable y mucho más fluido y va a 10-11 fps pero es que cuando tenía que grabar lo que mostraba en pantalla no era exactamente lo que veía yo yo más o menos lo veía así pero lo que se iba grabando pues ahí faltaban muchos, muchos frames ¿para dónde está la ciudad, tío? el venido que está por allí pues la ciudad está para allá ¿alguno idiota? podemos apagar la luz, por ejemplo no estaría de más vale, ahí está la ciudad hay bastantes diferencias de jugarlo con de jugar y grabar a la vez a solo jugar se ve por allí la antena aquí puede ser la antena del crackabook tiene toda la pinta vamos a ver cuando nos acerquemos un poco más me podría haber hecho un poco más de café ¿no? también ya está todo reventado venga, espérate un cafetazo que no vamos a parar ahora por los idiotas estos que nos ha atontado no estoy para ti bueno, empiezan a quedar los FPS a niveles paupérrimos pero aún así se mantiene todo bastante estable va pegando sus tironcillos normal tiene que dar prioridad a cargar las cosas que están más cerca por eso las que están más lejos van desapareciendo ahora volverá a aparecer todo lo que hay allá al fondo que ha desaparecido para darle prioridad a los edificios estos que están más cerca ostras lo que yo voy muy ligero y no llevo ni armadura ni armadura ni... ¿pa' qué? ¿pa' qué? me podía haber llevado la cerveza crackabook sigue haciendo de las suyas aparece y desaparece y demás claro hasta subir la resolución pues pues no va a compensar la verdad este vídeo era para compensar el tema de los de los tirones y al final pues no va a compensar porque al variar la resolución pues todo varía venga vamos para arriba y si se cruza algún idiota pues lo reventamos aquí tampoco aquí ya tenemos puesta nuestra escalera ya empiezan a despertarse los payasos vamos a ver tenemos todas estas cajas que no las hemos abierto si recordáis el último vídeo el lag que había aquí era sencillamente brutal mira como ahora ya no hay tantísimo lag y eso que hemos aumentado la resolución grabar aunque no lo parezca comen muchísimos recursos abriamos una caja y tardaba la vida en aparecer lo que había dentro horno horno y horno no quiero horno quiero cajas de estas que tienen papel o recetas suelen tener hay un perrete por ahí un perrete o un zombie perrete bueno no es la puerta esta así que tranquilos nosotros le hemos puesto también unos esto me lo llevo unos frames por si algún listo intenta venir para acá para lo en seco mira una pistola de clavos que bueno y más recetas que no tengo muy bien venga para este lado no viene de momento nadie es una vitrina, esto no lo quiero para nada ¿a que abres esto tío? esto no lo quiero yo vine aquí a por recetas hombre nada gracias muchas gracias muchas gracias gracias que si ya os lo digo ya y nada vale quedan los de arriba y empieza el lag a hacer acto de Presencia El lag llega hasta tal punto que no podemos saltar y empiezan a tardar en aparecer las cosas. Eso es que hay unos cuantos zombies cerca. Entre la estructura gigante y los zombies se hace complicado para el juego. Ya se empieza a laguear. Uy, más recetitas. Esta la tengo, esta la acabo de prender. Me lo llevo igual. Vamos por otro lado. Bueno, más o menos. Un retrete. Magnífico. Esto sí que me lo llevo. El tirón. No hace nada. Sujero del alba. Estas son recetas para vender. Me interesaría la receta del taladro, tío. La de la pistola, claro. No, pero no. Deja yo el mierdón ese. Un horno. Un horno de mierda. De nada. Vale, nos queda por aquí. Nos quedaría la habitación secreta. La habitación secreta que está aquí. Vale. Esta es la receta de explosiva. Esta no la tenía. ¿Ves? Muy interesante. Esta es una receta muy interesante. Tenemos por aquí un par de cajas fuertes y algunas cajillas más. Esta habitación hay que entrar por la esquinilla. Que es de madera. Parece que sea todo de hormigón. Pero no. La esquinilla está hecha de madera. Está tapada ahí de... De estrangis. Estos son cajitas de librería. Que te pueden salir cosas. Las cajas fuertes. Eso creo que... Hombre, podemos mirar de abrirla. Vamos a tardar un rato. Vamos a ordenar. Papel, papel, y papel. Recetas... Bien... Esta no la tengo. Y esta tampoco la tengo. Mira tú por dónde. Dos recetas que no tengo. No viene nadie por ahí. Pues vamos a ir dándole a la caja fuerte. parece que no tardará mucho, eso está bien un poco cagado, tenía que haber puesto ahí unos frames también en la entrada esa, pero bueno no pasa nada otra cinta que ya tengo, una pistola, más balas, y ahora por la otra caja fuerte aquí oigo mucho zombie de todas formas se mantienen los FPS, una cosa bastante, bastante interesante que se habría cambiado la resolución estamos reventados más cosillas para vender, básicamente hay que recuperar un poco el aliento tenemos el bufo del café todavía, bebida fría tenemos el bufo de la bebida fría, pero no del café vamos a avanzar despacito nos vamos a ir arriba y desde arriba vamos a bajar pasaremos por la planta de arriba y luego atravesamos esta para salir a esta planta no, a la siguiente ya ni me he acordado que había eso ahí, la verdad me lo he comido entero entero, eso es un error de novato total aquí los suyo serían unas escaleras y tal ¿cómo me ha venido conmigo esa, eh? aquí tenemos una de 15 bueno no pasa nada, eso se cura, tío preparo el palo ya aquí arriba habrá cachondeo encima con la pata así, topocha ya viene uno aquí a... este no es una manilla rompe la campeón, va tú puedes, venga cuidado que ahora por aquí va a pegar unos tirones aquí sí que tiene que pegar una caída de frame rate brutal pero aquí parece que el sistema se mantiene y ahí no lo he botado oye, muy bien, eh muy bien, oye, pues sí que se comía recursos a la hora de grabar yo pensé al principio, digo, no se come tantos recursos más o menos se puede unos cojones por ahí, muchacho pero no me ha visto no dice que me ha visto a ver si va a ser otro no, es ese me ha visto pero es idiota a ver si podemos atizarle bien si queda ese, sí ya verás a su amiguete que está ahí sobándola no si no hay manera de darle que se levante y lo reventamos ahí viene lo está haciendo el loco venga, tío ¿qué te ibas a pegar? ¡Tú! va a estar un drago vale ¿alguno más por aquí escondido? sí, hombre levanta, levanta levanta que vamos rápido no te preocupes tú por eso no sufras vale hay que ver lo que nos costó ahí dentro y aquí arriba ¡ay! la rompo del todo que suele ser una de las partes donde más se trapa el juego aquí arriba en que se ve todo que hay tantísimas cosas que dibujar y demás es donde más suele tironear el juego en cambio mira tú por dónde y se mantiene bastante bastante aceptable bueno, ya empieza a caer esa de bastante aceptable era un decir nada por aquí otra recetilla que no tengo muy bien y ahora repetía perdón ahora la recetilla pues repetía papel sí que me lo llevo y a esto le hago un scrap y ya no me ocupa espacio mmm una chaquetilla las chaquetillas se venden bien eso es dinerillo plumas no, ahora plumas no tío ahora plumas no imagina porque tenemos aquí otra caja fuerte que nos va a salir un montón de morralla esta receta la tengo no pues mira otra más para sacar pero la de la pistola y la del guchillo de caza y esas cosas que son bastante básicas esas no no acaban de salir tío conocido mira otra que me falta se no está abierto siquiera esta la tengo sí pues para vender hay un par de ajillas más por aquí nada hombre cuchillo de caza ah el cuchillo de caza ya lo tengo joder y he preocupado porque no lo tenía bueno el de la pistola seguro que no porque no me deja repararla vamos a ver si podemos servir la caja fuerte que se nos pa' el tiempo hay otra caja fuerte por aquí oculta pero creo que no me voy a liar con ella pero seguro que está en el nivel de abajo liándola pero es que grita como si estuviesen aquí yo me cago venga 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 tío que no subo o no por ahí por las claritas que hemos puesto más me decía para vender vale tenemos por aquí por aquí otra caja fuerte lo que pasa es que no tengo frames ahora para para bajar y subir por ahí así que la vamos a dejar ay mira hay otro idiota ahí a ver atontado me doy o que una se ha llevado acércate que ya verás la que te llevas campeón míralo y que va a subir y todo a ver si queda quieto un momentín que le pueda apuntar ay a eso me refería un momentillo quieto y arreglado está por ahí también el otro ¿no? esa es la cajilla esta que tiene nada y por aquí pues nada tampoco ya hay que bajar por ahí esa es la clave ahora por aquí no hay nada ya no hay unas máquinas para desmontar pero ni siquiera hemos traído la llave ahora no estamos por eso y la bajadita es por aquí por aquí venga toma sí y chillando y chillando que ya ahora voy no os preocupéis z de pistola sí sí señor y esta la repetía ¿no? o para vender mira tú por dónde ¿puedes subir aquí? no ¿verdad? quédate quieto hombre te vas pesado haciendo el low ¿ahí estás? míralo joder problema es que aquí ahora mismo vale vale ahí está ahí está que estuve subiendo por ahí que ya ¡ay! ¿en serio? ¿en serio? a ver sube campeón va que son las tres de la tarde hombre este punto de los nervios ya el idiota este los pilotos tenemos unos cuantos así que esto no va a ser un problema el problema es darle pero oye mientras tanto vale se acabó el mientras tanto ha llegado el vamos a darle y punto a ver atontado no tiene ningún otro amiguete por aquí vamos a chafar la puerta esta por favor por aquí está cerrado vale pues venga vamos a pillar las cajas de arriba está lagueando esto una barbaridad es inevitable que pasase pero aguanto bastante hasta que hemos llegado al punto de laguearse de todas formas pienso pillar estas cajas y marcharla y en la planta de abajo hay otras cuantas más pero ya tenemos recetas de pistola y recetas de eso no lo necesito los clavitos no están mal aunque no sé realmente si me hacen falta o no yo diría que no con la forja hemos pillado la receta de la pistola hemos pillado la del taladro la que me falta a ver si nos la da así que conseguimos sacarla que aquí hay un puñado de cajas que si tío que si voy a coger esta por si entra alguno que ya saben cuando se la gastan y si ya va esto muy muy lagueado muy 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 lagueado vasitos no ahora vasitos no no nada a ver que hay en aquella caja de allí y ahora pillamos los de abajo a ver los clavitos por ejemplo no nos van a servir de nada ahora mismo esto vale muy poco de las recetas cuáles son las más flojillas esto que vale 119 tengo 4 de madera que eso no vale para nada un vasito vacío se va afuera así que puedo hacer algún frame más y así quito los 4 de madera esos vale tengo que usar un poquito más de hueco a ver si podemos pillar las cajas de abajo antes de que estos cabronazos entren están pegando ahí en cualquier momento van a entrar y han entrado ¿entra o no? ¿ha entrado o no ha entrado? no no ha entrado todavía no pero no va a tardar ya que está tan ansioso podemos rellorar un poco a ver atontado venga entra ya anda si lo estás deseando entras o no entras tío te estoy esperando ahí y se va oye míralo ¿me ves o no me ves tío? ahí viene ahí viene el otro yendo a donde está allá arriba en cualquier momento me cae encima pues nada habrá que darle a matar antes de que ahí está eso habrá que tener la tontería de golpe podemos poner aquí un par de frames si nos deja vale y ahora por las cajitas estas antes de salir de aquí pillamos todas las cajitas eso no lo quiero este sí papel que asco papel retrete un sofá que ahora mismo pues no estamos por la labor otro retrete tenemos por aquí una cajita un horno tío lo que te puedes encontrar en el almacén de una librería tío impresionante nevera y otro retrete joder la cosa no pero mierda sale un montón aquí para que abres esto tío he dado y abrí sin darme cuenta compactador otro mierda básicamente mira presenta el taladro sí señor pues ya está vamos a romper estas dos que nos quedan pero tenemos todas las recetas que veníamos a buscar ya las tenemos sí señor no sé si la del bueno digo no sé si tengo la del sniper podría ser o podría ser que no y la de la gasolina la tengo la de la gasolina recetas sí que la tengo pues entonces ya está aquí en el en el crackabullo ya hemos terminado tío hemos pillado todas las recetas que nos hacían falta así que ya podemos marcharnos de aquí esto acepto convendrá algún idiota y nos cascará porque soy una agonía me quiero llevar también esta caja ¿por qué? ¿y por qué no? nada me la llevo y esa de ahí también me la quiero coger una receta que no tengo esto está muy tranquilo demasiado tranquilo estoy durmiendo ahí déjalo ni caso y atento que hay que salir de aquí ahora hay que romper la puerta haremos ruido y vender al tío seguro vamos a probar a ver qué pasa no se despierta el fulano pues venga lo nuestro que nos vamos de aquí pero la carrera no se despierta tiene sueño profundo queremos roto una capa que falta otra joder ya se ha despertado pero se va bueno mientras se vaya vamos a seguir por ahí un poquito más está haciendo el idiota y vendrá a molestar en el momento más inoportuno porque son así los zombies ahora sí y ahora me voy corriendo de aquí pero corriendo esas cajas ni las abro paso vamos de aquí ya lo tenemos todo y además se hace que se hace tarde que no me rompa ahora solo falta que ahora me mate ya lo he hecho una dice antes ahora haríamos la gracia completa aquí está la salida venga para la casita de cabeza para donde está mi casa por cierto esta está para allá pues para allá venga ya no podemos correr mucho pero nos vamos a pegar un cafetazo eh muchachos ¿me dejáis que me tome el café primero? aquí se ve que ni se ha enterado ¿será que me fijo yo? ¿aquello es una armería? no me había dado ni cuenta una armería tío y yo he pasado por aquí y no lo he visto en serio esto está petado de zombies ¿aquello que es? esto es un salón de Zoe me quiero ir para acá si voy en dirección contraria es que es que si yo por aquí no he estado esto no es un salón de Zoe es un parque de esos de skate todo el caso se ha hecha mierda todo el caso se ha hecha mierda por aquí muchachos ¿qué tal? ¿bien? ¡oh, oh, oh! ¡oh, oh! ya no tan bien ¿eh? por aquello aquí yo debe de ser un adesto de apartamentos ¿no? hostia ahí me la ha llevado ¿ves? ahí me la ha llevado ¿tú qué? ¿qué? ¿vienes a aprovecharte? pues no te vas a aprovechar de nada se ha quedado ahí como como que todavía no dolen los oídos ¿sabes? hombre, me podría dar una ¿eh? señorita si era usted tan amable de darme una un splint no queda minero ¿eh? la enfermera pues nada vamos a pasar por ahí por eso a ver si salgo de dudas porque en esta zona no he estado ¿verdad que no? no, en esta zona es que no como no hemos estado vamos a ver ¿qué es esto? esto es un edificio grande también ¿eh? uno o dos aquí hay dos comercios vamos a ver ¿qué son? aquí los FPS caen bastante que sí que sí yo creo que sí hay que verlo por el otro lado vale, este es un bobby trap vale, este es un bloque de esos ¿eh? ¿qué? ¿otro bobby trap? ¿dos seguidos? ah, pues sí no es que sea muy habitual pero bueno dos seguidos se ve que reciba el rollo aquí en este pueblo ¿y este edificio de qué es? que sí, que sí que te he escuchado tía no te preocupes oh y hay otro negocio más mira una gasolinera y por allí he visto un cartel hey, hey, hey veo otro cartel por allí una tienda de empeños pues yo quiero ver qué es ese cartel antes de irme he visto hecho polvo cojo se va a hacer de noche pero bueno no pasa nada como los zombies no corren y además llevamos café y un palo puta madre eso es otra gasolinera ¿verdad? gasolinera y me voy a llevar los barriles porque como tengo un pari en el inventario así los destaqueamos yo me los llevo para mí bidón para mí y ahora sí que me voy para casa ¿eh? pues sí que tiene cositas el pueblo yo solo me había visto el karakabuki y digo solo hay el karakabuki y nada más y lo demás mierdecilla pero no hay algún que otro negocio está interesante sí señor si consigo volver a colocarle la resolución buena al juego igual está una aventura seguirle aquí un poco más y todo lo que nos podría haber servido también en la receta de la moto ¿eh? ahora que tenemos boardbench con la receta de la moto habríamos triunfado espero esta es una base de bandidos la base de bandidos aquí en alfa 16 suele haber un poli irradiado no es la primera vez que me encuentro uno de estos luego para saquearlo pues flipas en colores venga tío todas las zonas estas son casitas por aquí sí que hemos pasado mi casa está para allá para allá que me voy cuidado con los churumbeles que nos pinchamos ¿qué esperabas? vale ahí ya salimos del pueblo estaría el vendedor pocho nuestra casita está al lado claro se me ha hecho muy tarde yo quería aprovechar para pasar por el vendedor y venderle nuestra mierda pero eso ya eso ya no va a poder ser otra vez sin resistencia pégate otro cafetazo y déjate de hostias anda y corre lo poco que puedas anda toma si claro si te vas pinchando con todos tenemos cinco botiquines si aquí la cosa se complicase con los botiquines y todo nos recuperamos rápido venga que no me gusta estar estar por la calle de noche esa casa esa casa es la mía no se parece mi casa es diferente tío mi casa no es así ¿qué le habéis hecho a mi casa mientras no estaba cabrones? devolverme mi casa como era que poca vergüenza mi casa no es así tío ya veo ya la veo un poquito mejor ahí está ahí está ahí van apareciendo las cosas que le hemos hecho esa remodelación potente con su mini base anti hordas que si tío ya sé que tienes calor ya ahora llegamos a casa no te preocupes no sufres artistas y ya estamos vale si procuran no caerte ahí está tapamos aquí y eso va lo que sea a ver si podemos curarnos la pata pocha esta pata pocha aquí tenemos una tablilla fantástico y nada pues yo quería enseñaros básicamente como era el juego sin grabar ya veis que funciona mucho mejor incluso en una resolución superior si me paramos esto un poquito gracias si nos hubiese dejado jugar en la resolución estándar que tengo la de 850 por 400 y pico el juego hubiese sido todavía mejor pero no sé por qué se han perrado en dejarnos solo esas cuatro resoluciones de mierda ahora sí jugando a 720 ya veis que cambia bastante la cosa pero bastante incluso el lagueo dentro del edificio que existe y que vuelve a aparecer pero que no es tan tan intenso como cuando jugamos el último episodio bueno pues nada gente si os ha gustado pues hácedmelo saber en los comentarios porque yo no tengo problema en seguir jugando por lo menos un poco más ya sabéis que 7Dive me encanta yo me engancho aquí a jugar y me hago polvo pues nada lo dicho lo dejamos por aquí espero que os haya gustado un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos